¿Ha sentido alguna vez una conexión tan profunda y misteriosa con alguien que parecía trascender el tiempo y el espacio? ¿Una sensación de reconocimiento instantáneo, como si de alguna manera, en algún lugar, vuestras almas ya se conocieran? En nuestro viaje por la vida, buscamos conexiones que llenen nuestro ser de amor, entendimiento y una profunda sensación de pertenencia. Pero, entre todas las relaciones que formamos, hay dos conceptos que han capturado la imaginación y el corazón de muchos, las almas gemelas y las llamas gemelas. A primera vista, pueden parecer términos intercambiables, conceptos místicos de amor y conexión predestinada. Sin embargo, aunque comparten similitudes, almas gemelas y llamas gemelas son esencias únicas, cada una con su propósito, características y lecciones que aportar a nuestras vidas. Pero, ¿cómo diferenciar una de la otra? ¿Y cómo estas conexiones etéreas influyen en nuestro crecimiento personal y espiritual? En este video, nos adentraremos en el corazón mismo de estas relaciones trascendentales. Descifraremos juntos el misterio de las almas gemelas y las llamas gemelas, explorando su significado, sus diferencias. Y cómo reconocer cuál de estas conexiones eternas hemos encontrado en nuestro camino. Prepárate para embarcarte en un viaje de descubrimiento, uno que podría revelarte verdades profundas sobre el amor, el destino y la eterna búsqueda de nuestra otra mitad. Concepto de almas gemelas En la búsqueda del amor y la conexión verdadera, el concepto de las almas gemelas se presenta como un faro de esperanza y destino. Pero, ¿qué son exactamente las almas gemelas? Imagina dos almas que, a través del tiempo y el espacio, están predestinadas a encontrarse. Son espíritus que vibran en la misma frecuencia, cuyas energías se complementan de tal manera que juntas forman una armonía perfecta. Características de las almas gemelas Compatibilidad profunda Más allá de los intereses compartidos, las almas gemelas entienden las profundidades del ser del otro, compartiendo una compatibilidad emocional, mental y espiritual inigualable. Entendimiento mutuo Existe entre ellas una comunicación casi telepática, donde las palabras son a menudo innecesarias para expresar pensamientos o emociones. Sensación de completitud Al encontrarse, las almas gemelas suelen experimentar una sensación de completitud, como si cada una fuera la pieza que faltaba en el rompecabezas de la otra. Lejos de ser sólo encuentros románticos, las relaciones entre almas gemelas sirven para impulsar el crecimiento personal y espiritual de ambos individuos. A través de su unión, estas almas se apoyan mutuamente en la superación de desafíos y en la realización de sus potenciales más elevados. Desde la antigüedad, la idea de las almas gemelas ha sido un tema recurrente en mitos y leyendas de diversas culturas. Por ejemplo, los griegos creían que los seres humanos originalmente tenían cuatro brazos, cuatro piernas y una cabeza con dos caras. Teniendo su poder, Zeus los dividió en dos, condenándolos a buscar a su otra mitad perdida por la eternidad. Esta historia simboliza la búsqueda incesante del ser humano por su alma gemela, esa otra mitad que nos completa. En la vida moderna, el encuentro con una alma gemela no está exento de desafíos. Aunque la conexión es profunda y enriquecedora, también requiere trabajo, comprensión y un compromiso con el crecimiento mutuo. No obstante, la belleza de encontrar a tu alma gemela radica en la increíble jornada de aprendizaje y descubrimiento compartido, un viaje que fortalece el vínculo y profundiza el amor. Concepto de llamas gemelas. Mientras que el concepto de almas gemelas resuena con la idea de compatibilidad y complementariedad perfectas, las llamas gemelas llevan la conexión espiritual a otro nivel. Imagina que cada alma se origina como un único ser de luz. En un punto de la creación, esta alma se divide en dos, cada parte reflejando al otro como un espejo. Estas dos mitades son las llamas gemelas destinadas a reencontrarse en su viaje a través de las vidas, no sólo para amarse, sino para completar una misión espiritual juntas. Características de las llamas gemelas. Intensidad. La relación entre llamas gemelas es intensamente espiritual, emocional y a veces tumultuosa, dado que cada uno refleja las fortalezas y debilidades del otro. Efecto espejo. Sirven como un espejo el uno para el otro, reflejando aspectos no resueltos o áreas de crecimiento personal. Desafíos y crecimiento. Aunque el encuentro con tu llama gemela puede ser desafiante, es fundamentalmente un catalizador para el crecimiento personal y la evolución espiritual. La reunión con tu llama gemela no es un simple encuentro romántico, es un llamado a la transformación. Estas poderosas conexiones se presentan en nuestras vidas como oportunidades para alcanzar un entendimiento más profundo de nosotros mismos. Sanar viejas heridas y avanzar en nuestro camino espiritual. Juntas, las llamas gemelas trabajan en misiones que contribuyen al bienestar de la humanidad y del planeta. Aunque ambas conexiones son profundas y significativas, las llamas gemelas y las almas gemelas difieren en su esencia y propósito. Mientras que las almas gemelas son dos almas diferentes que vibran en armonía, las llamas gemelas son esencialmente la misma alma en dos cuerpos, lo que implica una dinámica más intensa y a menudo más desafiante. Las relaciones de llamas gemelas son conocidas por su naturaleza purificadora y transformadora. No siempre son fáciles, de hecho, a menudo implican periodos de separación y desafíos que sirven para impulsar el crecimiento individual. Sin embargo, el reencuentro y la reunificación de las llamas gemelas tienen un poderoso efecto sanador y elevador, tanto para los individuos involucrados como para su entorno. Las conexiones con almas gemelas y llamas gemelas no sólo enriquecen nuestras vidas con amor y entendimiento profundos, sino que también juegan un papel crucial en nuestro crecimiento personal y, evolución espiritual. Aunque cada relación tiene su dinámica única, ambas pueden ser catalizadores poderosos para la transformación personal. Las almas gemelas entran en nuestra vida como reflejos de nosotros mismos, ofreciendo apoyo, amor incondicional y comprensión. Esta conexión armoniosa nos proporciona un ambiente seguro para explorar nuestros propios deseos, miedos y sueños. La relación con una alma gemela nos impulsa a ser nuestra mejor versión, no a través del conflicto, sino mediante el apoyo mutuo y la inspiración. El crecimiento personal derivado de esta relación se basa en la amplificación de nuestras fortalezas y la suave mitigación de nuestras debilidades. En contraste, las llamas gemelas actúan como espejos de nuestras almas, reflejando no sólo lo que más amamos de nosotros mismos, sino también nuestras inseguridades y traumas más profundos. Este encuentro suele ser desestabilizador inicialmente, obligándonos a enfrentar y sanar nuestras heridas más profundas. A través de este proceso, las llamas gemelas fomentan un crecimiento espiritual acelerado, empujándonos hacia la realización de nuestro verdadero propósito en la vida. La relación con una llama gemela puede ser desafiante, pero es precisamente a través de estos desafíos que somos capaces de alcanzar nuevas alturas de conciencia y comprensión espiritual. Consejos para cultivar y mantener estas conexiones. 1. Comunicación abierta y honesta, esencial para cualquier relación profunda, la comunicación ayuda a resolver conflictos y a profundizar el entendimiento mutuo. 2. Trabajo personal. Tanto en relaciones de almas gemelas como de llamas gemelas, el crecimiento individual es clave para el desarrollo de la relación. 3. Paciencia y comprensión. Reconocer que el crecimiento y la transformación son procesos que llevan tiempo y requieren paciencia y dedicación. Este viaje hacia el descubrimiento de nuestras almas gemelas o llamas gemelas no es sólo una búsqueda de amor o conexión, es una invitación a adentrarnos en lo más profundo de nuestro ser. A confrontar nuestras sombras, a celebrar nuestra luz y a avanzar en nuestro camino espiritual con mayor conciencia y comprensión. Te invitamos a reflexionar sobre tus propias experiencias de conexión. ¿Has encontrado a tu alma gemela o a tu llama gemela? ¿Cómo han influenciado estas relaciones en tu crecimiento personal y espiritual? Comparte tus historias en los comentarios, tu viaje puede inspirar y alentar a otros en su propia búsqueda. Finalmente, si este viaje de descubrimiento ha resonado contigo, te animamos a compartir este video. Darle like y suscribirte para más exploraciones sobre el amor, la espiritualidad y el crecimiento personal. Recuerda, cada relación en nuestra vida es un espejo de nuestra propia luz y sombra, una oportunidad para aprender, crecer y amar más profundamente.